¿Qué tal amigos de Foro 4 TV? Soy su amigo Demián Duarte y primero que nada quiero desearles un feliz año 2016. Mire, usted sabe, yo reviso regularmente el tema de la economía y de las finanzas, aunque de repente también le entramos a otros asuntos como el de la política o como temas, bueno, que tienen que ver con nuestros temas sociales. El asunto es que la economía marca mucho de lo que nos puede ocurrir en este año que recién empieza. Los mercados financieros siempre son, bueno, pues un arma de dos filos y necesitaríamos una bola de cristal literalmente para saber realmente qué es lo que va a ocurrir. Así que mejor le platico de lo que ya ocurrió. Mire, usted sabe que a fines del año pasado la Reserva Federal de Estados Unidos tomó una decisión importante al respecto del incremento en las tasas de interés. Es un tema fundamental porque, mire, va a marcar lo que ocurra, por ejemplo, con nuestra moneda y peso frente al dólar, pero también va a marcar lo que nos cuestan los créditos, vaya, pues al consumo aquí en nuestro país. La verdad es que son situaciones que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. Sin embargo, es muy importante qué tipo de decisiones tomemos a partir de las señales que se nos mandan. Mire, el otro gran tema que está abierto es el asunto de cómo están los precios del petróleo. Durante todo el año pasado la mezcla mexicana de petróleo tuvo realmente una baja que fue muy impactante. Abre este año en 27 dólares por barril. Sin embargo, hay situaciones que parecen marcar algunos indicios de que los precios del petróleo podrían subir en el mediano plazo y eso marcaría un derrotero totalmente distinto al respecto de cómo funcionarían las finanzas nacionales. Le insisto, son temas que están fuera de nuestro alcance, no los podemos controlar. Lo que ocurre con los mercados financieros es simplemente un asunto que no podemos los ciudadanos tener en nuestras manos. Sin embargo, sí podemos tener en nuestras manos qué tipo de decisiones tomemos, cómo enfrentemos las situaciones, qué tipo de asuntos asumamos como parte de nuestras finanzas personales, pero sobre todo, qué tipo de actitud tengamos. Yo siempre digo, no hay crisis que nos aguante jornadas de 12 horas de trabajo. Así que le invito a que seamos parte de la solución y no del problema. Para Foro 4 TV, soy su amigo Demián Duarte. Un gusto saludarlos y le deseo mucho éxito en este año que tengas sin mí.